Este reconocimiento a los maestros Erick Leotildes Arias, docente en el Liceo Canela Muta, y Francisco Alberto Aventura, docente en la Escuela Máximo Gómez, se realizó con motivo a la celebración del Día Nacional del Maestro, el cual se estuvo conmemorando ayer jueves 30 de junio. Compromiso con la magia, se trata del profesor Francisco Alberto Aventura. Solicitamos la presencia de Iris Creotilde Arias 03-04, mención de honor, honor para ella en esta fecha tan especial. El reconocimiento por la excelencia en el trabajo de enseñanza de los maestros Arias y Ventura fueron otorgados de mano del director regional, Jorge de los Santos. Al acto dijo presente el director del Distrito Educativo 0304, José Alberto Herrera, acompañado de los técnicos distritales Zuleika Cuevas, encargada de mérito, Mayra Díaz y Elcira Peguero, brindándoles todo el apoyo a los educadores reconocidos. Mientras que los docentes Iris Arias y Francis Ventura dijeron sentirse muy felices de que su trabajo se ha reconocido un día como ayer, asimismo exhortaron a esos nuevos docentes a esforzarse y entregar el todo por el todo en las aulas para el desarrollo positivo de los niños, niñas y adolescentes. La actividad fue llevada a cabo en el Mesón Suizo de Asua, donde fueron reconocidos en total de seis maestros pertenecientes a los distritos 0301 Asua, 0302 Padre de las Casas, 0303 Ocoa, 0305 Nizao y 0304 Baní, quienes además de la placa de reconocimiento recibieron un incentivo económico valorado en 30.000 pesos.